Amas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos a Saboreando la Mañana, al fin es viernes, sí señor, y hoy día tenemos cocina espectacular para todos ustedes, siendo las diez del punto de la mañana, cocina peruana, bienvenido Sebastián, gracias por estar aquí, hoy día César estará preparando algunas delicias, mientras Sebastián nos cuenta, ¿qué tenemos para hoy? Gracias por estar aquí nuevamente. Esteban, muchas gracias, gracias por el canal, por la invitación, hoy tenemos pulpa al olivo, cocina típica peruana, pulpa al olivo, un tiradito de corvina, corvina a lo macho y aquí de gallina. La especialidad es de la casa. La especialidad es de toda la casa, en Lima cincuenta y uno, así es, en el restaurante Lima cincuenta y uno. ¿Qué tal si empezamos con un plato entonces de una mariruna, mi querido Sebastián, qué vamos a preparar? Ahora vamos a preparar el pulpo al olivo. Correcto, entonces. Entonces tenemos pulpo cocinado, esto es muy importante saber que debemos cocinarle al pulpo por lo menos unos cuarenta y cinco minutos. Correcto. Es muy fácil, se le pincha con un palillo de dientes. En la parte madureza. En la parte madureza para que esté, si entra suave es que ya está listo. Exactamente, así es como se detecta el pulpo. Hay algunos ticitos también, a ponerle dos corchos al agua de cocción del pulpo también ayuda bastante. Así es. Lo suaviza de una manera espectacular. Entonces, el pulpo bien cocido, como ven, se ha fijado la piel de una manera espectacular en ese pulpo, se ve muy bien, ¿no? Sí, así es. Echamos limón supil. Perfecto. De cien cortado, que esté fresco. Tenemos una salsa de aceituna, que tenemos aquí la morada, que es la base de aceituna y licuada con un poco de aceite y mayonesa común y corriente. Correcto. Se le echa un poco de sal. Correcto. Y se va mezclando. Se va mezclando. Marinando. Se va marinando. Así es. Miren ustedes, sal, limón, que tenga este toque de sabor. El pulpo este delicioso, que está sensual y suave. Se viene ahora esta salsa que simplemente es aceituna. Con aceite. Con aceite. Así es. Aceituna C. Esto depende mucho del gusto de la persona porque la salsa es un poquito fuerte. Entonces, se le pregunta siempre al cliente si desea un poco fuerte o desea suave. Correcto. Sí. Muy bien. Esta es la manera. Como ven, se va mezclando ya. Va tomando el color de las olivas, de estas aceitunas, de ese color morado precioso. Se van incorporando los sabores. Y sí, siempre le damos consejos. Vamos a seguir con esto. Siempre le damos consejos. Sobre todo para cocinar. Pero, por ejemplo, cuando cocinamos comida de mar y queremos que no tengan así aromas. Tengo algún consejito. Mire usted. Si vamos a cocinar unas anilitas y vamos a cocinar cualquier tipo de pescado. Mire este consejo. Ahora, porque ya volvemos a ver. Mire esto. Mayonesa. Ahí está. Vamos a ver el tip, por favor. Mientras tanto, vamos mezclando la mayonesa. Vamos a ver el tip, mi crucita. Sardinas sin olor. Una de las soluciones propuestas por muchos cocineros es cocinarlas aderezadas con jugo de limón e incluso acompañadas con rodajas de este cítrico, lo que es una buena opción si vas a colocarlas al horno. Recuerde, esto aplica para todos los pescados. Y ya, sabor delicioso. Correcto, damas y caballeros. Como ven, eso aplica para los pescados, para que usted tenga ese sabor. Miren ustedes qué colores va a tomar más de sal. Ay, qué maravilla. Qué maravilla. Aceite de oliva que le da ese brillo espectacular, ¿verdad? Esa es la manera. Ok, mi querido Sebastián. Buenas cosas, buenas noticias y ricas cosas para hoy. Les esperamos en el restaurante para que prueben. Tenemos una promoción de un plato dos por uno a las primeras diez llamadas al número 099-8530-734. Vaya viendo ahí, vaya viendo. Por ley seca no podemos ofrecer el pisco, pero para la próxima semana. Pero para la próxima semana. La ley seca hay que respetarla, por favor. Entonces, el pulpa de oliva va acompañado con una causa, con papa de la causa y unas galletas de sal. Correcto. Qué colorido, señoras y señores. Vamos ahora con otro de las 50 sombras y secretos de la cocina. Cómo conservar cebolla. Si usted consigue una buena cantidad de cebolla, por ejemplo, a precio más bajo y quiere almacenarlo y ahorrar dinero, así se conserva la cebolla para que usted, sobre todo, ahorre y no echa. Atención. Si compramos cebollas a bajo precio, cada vez que encontremos cebollas a bajo precio, les sugiero que las corte, luego porcione las en bolsas, luego las congela y así ahorrará dinero considerablemente. Se mantendrán perfectas. Ya ven, seguimos poniendo todo a punto por acá. Vamos a ayudarle por acá. Vamos moviendo las cosas. ¿Y qué es lo que vamos a preparar ahora, mi querido Sebastián, en las manos de César? Vamos a preparar un tiradito clásico. Claro. Esto es con corvina o corvinida. Vamos viendo los ingredientes, entonces. Por favor, presentanos los ingredientes, mi querido Sebastián. Tenemos una corvina fresca, sin congelar, completamente fresca de mar. Eso es súper importante. Tenemos el ají peruano y el ají amarillo. Correcto. Que es lo que preparamos para poder hacer el tiradito. Y limón sutil. Correcto. Perfecto, entonces vamos a poner la corvina en este momento en un bowl. Como ven, es importantísimo que nos dice un pescado fresco. Y que sea en láminas. Miren, exactamente. Que sea en láminas del pescado para que sea exactamente tiradito como necesitamos. Correcto. Esas láminas son importantísimas, ¿no? Porque esto es en cuestión de segundos que se prepara y se va igualmente a marinar, a tomar todo ese sabor. Paso uno, entonces, poner el pescado, adicionarle sal. Eso, ir mezclando. Esa es la manera. Este es el tiradito clásico. Recuerda, un pescado fresco, una corvina fresca que va a dar un resultado maravilloso. Seguimos entonces tomando el limón que se exprime la cantidad justa y necesaria y se le exprime hasta el punto justo y necesario para que no quede amargo, ¿verdad? Exactamente. Y sobre todo hay que dejar que se cocine unos 3 a 5 minutos el limón con el pescado para que no sea completamente crudo. Correcto. Y los ingredientes están en pantalla, mis queridos amigos de Saboreando la Mañana. Láminas de Corvina, limón sutil, camote también, lechugas que serán los acompañantes al momento de servir, el ají amarillo, el ají peruano y la cebollita. Entonces, vamos echando toda esta maravilla. Vamos a dejar que el limón haga su maravilla y vamos a marcar una pausa porque más adelante venimos con información con mi bella Cari. Y ahora, Mundo Rosa. Pausa, regresamos, pero ponganle atención a Mundo Rosa que viene espectacular. Demi Lovato se vistió de manera más sexy y anunció a su más de 65 millones de seguidores en Instagram que grandes noticias están por venir. La cantante de 25 años posteó una foto en la que aparece con un revelador conjunto de lencería de color blanco que hizo resaltar sus pechos y los detalles del encaje de la pieza hicieron que Lovato derrochara aún más sensualidad. En pocas horas la foto casi alcanza los 2 millones de likes y los fans de Demi dejaron miles de comentarios expresando lo sexy que luce con esta lencería. Además, los Lovato se mostraron entusiasmados por las sorpresas que la cantante tiene preparado para ellos. Y seguramente nuestro gordito también está con una sonrisa de oreja a oreja. Y esta sonrisa continúa gordito porque Ashley Graham posó en un sensual traje de baño que hizo aumentar la temperatura de las redes sociales. La modelo Plus Size lució sus voluptuosas curvas en un bañador blanco con un escote profundo que llegaba hasta el ombligo. En el post, la hermosa presentadora de 30 años acaricia su famosa figura con sus manos, mientras mira de una manera bastante seductora a la cámara. El Clibia cuenta con casi 2 millones de reproducciones y muchos comentarios en donde sus seguidores halagan su belleza y su sensualidad. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Hoy te recuerdo, vida mía, con el dolor del corazón Porque te fuiste, paloma herida, y me dejaste con tu amor Hoy te recuerdo, vida mía, con el dolor del corazón Porque te fuiste, paloma herida, y me dejaste con tu amor ¡Ay, con tu amor! ¡Ay, con tu amor! ¡Ay, con tu amor! ¡Oh! ¡Buenos días! Grupo Curacas, aquí en Saboreando la Mañana Por favor, ¿qué pasó con esa pelea al final? No, paz y amor, por favor, hay una chica para cada uno Entonces no deberían enojarse, ¿cómo está? ¡Buenos días! ¡Qué gusto! ¡Muy buenos días! Gracias por la invitación aquí participando con la música latinoamericana Los Curacas, con mucho gusto Para nosotros es un gusto tenerlos aquí en Saboreando la Mañana Grupo Ecuatoriano con esta música andina que tanto nos gusta ¿Qué es lo que tenemos para este nuevo año? Los proyectos del nuevo CD de la agrupación de los Curacas, que es el quinto CD Con la música ecuatoriana primordialmente y la música latinoamericana Muy bien, muchísimas gracias Y nosotros continuamos con más de Saboreando la Mañana Así que vamos a ver esta coleguita de famosos y famosos Hay varios famosos que a nosotros nos encantan Que han estado en varias de las películas que hemos visto O series también Pero ellos solamente han protagonizado estas series o estas películas Y han desaparecido ¿Usted quiere saber de quiénes se tratan? ¡Sí, te vamos a ver! ¡Exacto, gordito! ¡Mírelo! Hay muchos actores y cantantes que durante años Llenan nuestras pantallas y están en boca de todo el mundo Sin embargo, llega un momento en el que se desvanecen Y no los volvemos a escuchar más A continuación, te contamos qué fue lo que pasó con algunos de tus actores favoritos Alicia Silverstone Durante la película Ni Idea Alicia ganó un puesto de honor en Hollywood Pero no le duró mucho Su carrera no dio para tanto Y hoy, pocos se acuerdan de ella Alisa Milano Después de Hechiceras Intentó llevar a cabo algunos proyectos televisivos Pero no logró el éxito que esperaba Lo mismo ha pasado con el resto de sus hermanas brujas Por alguna razón u otra No han vuelto a tener papeles protagonistas David Hasselhoff Es imposible que nos olvidemos de él Porque protagonizó dos de las series más míticas de todos los tiempos Guardianes de la Bahía y el auto fantástico Pero desde que se acabaron ha quedado en el olvido Hillary Duff Niña prodigio y cantante Podría haber seguido los pasos de Selena Gomez o Miley Cyrus Pero no Ella fue mamá Y prefirió dejar su carrera en segundo plano Un tema de discusión, ¿no, mi cari? De algunas de las que veíamos ahí Alicia Silverstone que se volvió mega famosa y hermosa Y su último gran rol fue el de Batichica Vaya graficando esa, por favor, qué lindo Y que se hizo famosísima también con los videos de Aerosmith, ¿no? Claro, al menos con, claro, los videos de Aerosmith Yo creo que no la dejan morir gordito Me refiero a, en cuestión de que la gente la recuerde Porque, claro, la gente todavía continúa viendo esos videos Y ahí se logra ver mucho a esa mujer Por ahí también podemos ver David Hasselhoff, ¿no? Este impresionante también Baywatch y el... Auto Baywatch y el auto fantástico Pero con una cosa particular, algo muy colorido Que él fue, que es cantante también, ¿no? Él vio el primer concierto post caída del muro de Berlín Entonces eso a él lo dejó marcado Porque fue ese choque entre lo oriental y lo occidental En ese momento, en ese punto Donde estaba el muro lo hizo inmemorado O sea, lo hizo inolvidable a él, ¿no? Realmente inolvidable Y ahí podemos ver también de las hermanas, de las hechiceras Que tanto veíamos, claro, veíamos tanto Yo sí las digo todavía en Instagram Estas series, pero sí desaparecieron Yo no sé qué sucede con muchos de los artistas Aquí también podemos ver a Hillary Hillary Duff Que me parece hermosa Ella sí se me ha desaparecido un poco Hablando de Alisa Milano La hermosa Samantha Hija de Tony Danza Pero cómo ha cambiado Ahí veo las imágenes y qué cambio Ahí lo van a ver Ella sigue siendo hermosa Ella sigue siendo hermosa sin duda Pero no ha logrado disfrutar todavía Aunque... Así es Gracias, muy bien Me gustó la nota, Kari Y gracias por el mundo rosa de Demi Lovato y Ashley Yo sabía, mi Gordi Le quería recibir así Gracias Con esas dos mujeres que a usted le encantan Estoy un poquito enfermita todavía No puedo emocionarme mucho Pero lindo Lindo, mi hija Marquemos una pausa Así es Hoy tenemos pulpo, mi Kari Ahí tiradito Ahí corvina lo macho Ya venimos Ya venimos Atención porque así están ¿Sabe cómo están? Sufriendo están creo Yo creo que está bien asustado Porque una modelo inglesa Acusa a Antonio Valencia De ilusionarla Escuche bien Una mujer de 23 años Hizo comentarios De un diario londinense De Sun Y según ella Valencia la comenzó a buscar Por Instagram Un día Ella accedió a cenar con él Abro comillas Era encantador y chistoso Dijo la modelo Que no reveló su identidad Según el testimonio El ecuatoriano Le dijo que estaba separado De su esposa Solameneses Quien habría ido a Madrid El mundialista y la modelo Salían cada semana El supuesto romance ocurrió A lo largo de 2017 Inició cuatro meses Después de otro escándalo Sentimental del jugador En septiembre de 2016 Con la enfermera Sophie De Asira Iba a su casa Y no veía a su mujer Así que creí que se habían terminado Dijo la modelo Me dijo que amaba Después de unas pocas citas Me dijo que me amaba Después de unas pocas citas Pero nunca estuve con él Por el dinero La ilusión de la mujer Se vino abajo Cuando en octubre pasado Vio a Soil En el auto de Valencia Junto a su pequeña hija De la pareja Me siento traicionada Estaba en el auto Donde hace nada Nos besamos Dijo la mujer Que le reclamó al jugador El relato de la modelo Sí, díganlo nomás Oh my god Oh my god El relato de la modelo Contrasta con la cuenta De Instagram de Valencia Allí se ve jugador Posar con su esposa De manera frecuente Sin embargo La presunta amante Insiste en que fue engañada No puede pasar así Por mi vida Me enamoré de él Espero que otras no caigan Dijo Valencia ha tenido varios escándalos Con mujeres a lo largo De su cadera A ver, chiquititas Pero lo que dice aquí Es la verdad Dice la cuenta De Antonio Valencia Siempre está con la mujer Que viene a hacerse La de yo pensé Que estaba separado Yo no sabía Que juicio Pero obviamente No es disculpa Para ninguno No, no, no Porque no sabemos Esto dice obviamente La modelo No sabemos si sea verdad O no sea verdad Pero Obvio pues O sea Si usted le va a seguir Al señor Antonio Valencia Va a saber Que está con su esposa Y que está con su hija Estas palabras El relato de la modelo Contrasta con la cuenta De Instagram de Valencia Porque allí se ve El jugador Posar con su esposa De manera frecuente Es que claro Y eso digo Sin justificar Para nada Porque llegado al caso De que así fuese Que Antonio Valencia Estaría coqueteando Con esta modelo Sería terrible Me parece terrible Pero en todo caso Como mujer Obviamente valórate Mira la cuenta Si está con su esposa Dile chao Es así de simple Mejor ni le sigas Muy bien Bueno Continuamos con más ¿Y qué famosos son amigos De Yaluca Biachi? Pues sí El famoso DJ Empresario Es amigo De muchísimos famosos Como Marcelo y Cristiano Ronaldo Como lo estamos viendo En las imágenes El fútbol es una aparición De Biachi Lo que lo ha llevado A compartir con grandes estrellas Del deporte Como los jugadores Del Real Madrid Por otro lado También está Luis Fonsi El intérprete De Despacito Es una de las estrellas latinas Que aparece en el listado De los amigos Del italiano J Balvin También como lo vimos Hace un momento No solo son amigos También han compartido proyectos Balvin lo invitó A ser parte De este éxito mundial Mi gente Y Sebastián Yatra El colombiano El cantante colombiano Recientemente visitó a Biachi ¿Qué será lo que están planeando Estos dositos? El ocho Ahí está Harta Se hizo famoso Por lo menos Digo yo Por lo menos Es que el seguidor del Real Madrid Tiene buenos gustos De futbolero Al menos de Cristiano Ronaldo Me parece apropiado Me parece apropiado Claro Sabe ser pana de los mejores Pero qué impresionante vida que lleva Pico Yo no sé Pica vida Sí buena vida Digo yo Si te pagan por hacer ejercicio Y ser pinta Y hasta yo sería flaco Dejémoslo ahí mejor Y hablemos de Cristina Saralegui Hablemos de Cristina Saralegui Damas y caballeros ¿Qué ha sido de Cristina Saralegui? Usted se preguntará ¿Dónde está? Lame en pantalla La periodista y presentadora Cubana Cristina Saralegui Cumple En estos días O más bien dicho Está cumpliendo sus 70 años Tras su sorpresiva salida De Univision en 2011 Y ser contratada Para una serie de programas especiales En Telemundo Que no funcionaron del todo bien La amiga e impulsora De grandes estrellas Ha dejado por el momento El ojo público Dedicándose a escribir Sus memorias Y preparar un nuevo formato De televisión Con el que espera regresar Y sorprender en 2018 En este año A sus debidores Pero también A sus detractores Miren ahí está con Sharon La hechicera Que estuvo en su programa Hace algunos años Bastantes Muy bien Y me dejó con cara de Ah Era Sharon Era Sharon Era Sharon Era Sharon Y Cruz nos sorprendió Con esa noticia en el chat Cruz siempre está a pilas Con esa situación Ahí está Cristina Quien da la sorpresa Está con hambre Mija linda Yo sí Y aparte es que ese olor A la corvina Lo maquillan Pulpito Dejemos esto Aquí nos tocamos Qué maravilla Volvemos nuevamente Acá con nuestros amigos De Lima 51 Y ahora Mi querido Sebastián Vamos a ver Cómo se le da Los últimos toquecitos Sí Y nos va relatando De el tiradito Lo último que necesitamos Es el agua Desde el limón Que hicimos Del tiradito Ya lo acostamos Y mezclamos El ají peruano Con el ají amarillo Madre Voy a buscar herramientas Porque si no estamos Fretos hermano Y a usted siga hablando Yo busco herramientas Yo la vez pasada Que los chicos vinieron Me dejaron con tantas ganas Que salí de aquí Fui directo al restaurante Para que sepan Y comí Delicioso Así que hoy también Vamos a comer delicioso Cuéntanos Qué más Me hace agua la boca En realidad Entonces ponemos Los dos ajíes El ají amarillo Y el ají peruano Y un poco de leche Evaporada Para que tome Un poco de consistencia Es un tips Así es Lo que les voy a pedir También es De favor He tenido muchas llamadas Lo que les pido De favor Es que me manden Un whatsapp Al 099 8530 734 Para la promoción Dos por uno Por favor Dos por uno Miren eso Qué maravilla Entonces Ese juguito Delicioso Que quedó Más la leche evaporada Más el ají peruano El ají amarillo Adelante Y muy Tenemos que tener en cuenta Que tiene que tener Orégano Perdón Culanto fresco Así es Perfecto Eso es súper importante Pero ¿sabe qué? Ahorita vamos a ver Una notita Que es súper interesante Porque usted quiere Ahorrar tiempo Cocinando papas Claro Pues claro Veamos Ahorre tiempo Cocinando papas Cuando cocine papas Ahorre tiempo Cocinándolas En una fuente Con agua fría Por 10 minutos En el horno De microondas Es fácil Y sencillo Otra manera De cocinar papas En microondas Es pincharlas Con un palillo Con cáscara Y dejarlas unos minutos En el microondas Así no explotarán Y tendrá papas Perfectas Y ya Problema resuelto Y ya Y ya Llegó la hora De probar Miren ustedes El tiradito Miren la corvina Lo macho Miren Esta gallina Deliciosa Mi querido Sebastián Muchísimas gracias Por estar aquí Estamos a la orden Gracias Te esperamos En Lima 51 En nuestros dos locales En la Morena Vendido Y Amazonas Y en la Isabela Católica Y Coruña 100% recomendado Si usted quiere comer Esta comida peruana Que es espectacular Este lugar Maravilloso Para que usted Vaya Pruebe Disfrute Con su familia Muchísimas gracias Chicos Por estar aquí Gracias Este fin de semana Nosotros nos quedamos comiendo Voten por su país Por favor Ciencen su voto Claro No hay ningún proyecto Para estar Venga No hay ningún proyecto